Buenos días, buenas tardes y o buenas noches, como ustedes quieran. Gracias, en cualquier caso, por estar aquí con nosotros, por compartir este espacio, este nuevo episodio de La Plaza. Miren, venía pensando un poco en el programa de hoy, que grabamos el lunes y no el viernes, que era festivo, el Día de la Purísima, y venía pensando en que estos temas que quiero abordar hoy con nuestros invitados ya, de alguna forma, los habíamos puesto sobre el tapete de la plaza. Son temas recurrentes y después he visto que era lo lógico, porque, desgraciadamente, esos temas ni se han avanzado ni se han dejado de avanzar, pero, en cambio, cada vez son más visibles las consecuencias que tienen sobre nuestra sociedad. No les voy a seguir hablando en abstracto. Miren, fíjense, el otro día me llamó la atención una encuesta publicada por el diario francés Le Monde y France Info, que entiendo que es una casa de encuestas del canal de televisión o de la agencia France Press, según los datos de la cual, el 45% de los franceses, 45%, casi la mitad, no cree ya que la formación de extrema derecha o derecha radical, alianza nacional, represente un peligro para la democracia. Esta cifra es mucha o poca, es grande o pequeña, 45% de los franceses. En cualquier caso, y como muchas veces las estadísticas se explican mejor viendo la serie histórica, pues es el dato más positivo o menos preocupante hacia lo que pudiera ser un gobierno con alianza nacional, con los sucesores de Jean-Marie Le Pen, el dato más alto en los últimos 40 años. En los últimos 40 años, fíjense si ha llovido, nunca se había dado una cifra tan alta de franceses que consideren que no pasaría absolutamente nada y que no es preocupante, que haya ministros o incluso que haya un gobierno de alianza nacional para la república francesa. Preguntando en sentido contrario, hay un 54%, poco más de la mitad de franceses, solo que está en claro desacuerdo con las ideas de alianza nacional. Este porcentaje, ese 54%, nunca había sido tan bajo. Es un tema que hemos tratado, sí. Si ustedes tienen la paciencia, el humor, tan aburridos, y se escuchan otros programas anteriores, verán que siempre hemos dicho que era una falacia alarmarse por el avance de la extrema derecha, como habían hecho algunas formaciones izquierdas del propio PSOE, sin preguntarse a qué se debía ese avance de la extrema derecha. Y eso es a lo que hay que responder. ¿Por qué crece la extrema derecha? ¿Qué es? ¿Un castigo divino? ¿Una lotería? Miren, Francia lo tiene muy claro, según esta encuesta. Ya digo, una encuesta del diario Le Monde y France Info. Otro tema que es en recurrente y que esta semana hemos conocido datos para poner sobre la mesa y que vamos a volver a abordar. Un informe firmado por Ángel de la Fuente y Rafael Domenech, de la Fundación del Instituto de Estudios del BVA, BVA Research, afirma que desde 1995, estamos hablando de hace 28 años, hasta la actualidad España ha ido perdiendo productividad, casi un 18%. Hay otro estudio, de Rafael Miro, que dice que la productividad real ha venido cayendo un 0,5% cada año. Y otro estudio, este de CaixaBank Research, que dice que si cogemos la década de 2019 a 2009, la brecha con Alemania, la brecha en el 2019 con Alemania, perdón, es del 28%. ¿Mucho o poco? Pues mire usted cinco puntos peor que hace una década. Las cifras sobre la pérdida de productividad de la economía española y las consecuencias que ello puede tener, evidentes, están tan puestas sobre la mesa que hasta la Oficina Económica de la Moncloa han tenido que reconocer que la brecha en renta per cápita de España con otros países de la Unión Europea está aumentando. Y otro tema, este más reciente, abordamos la semana pasada, sobre los hombres antiayuso del gobierno Sánchez. ¿Se acuerdan ustedes? Podía parecer más o menos exagerado, podía parecer más o menos forzado. Bueno, pues si ustedes han seguido esta semana las declaraciones del ministro Puente del gobierno, creo que nos quedamos realmente cortos. Creo que pecamos de timoratos. Y otro tema del que no hemos hablado, otro tema que también tocaremos algo, hoy Bernat García ha escrito un artículo sobre el tema del derecho a la autodeterminación, cómo se está envolviendo en las negociaciones entre el PSOE y Junts, pero un tema que si quieren es nuevo, o del que no habíamos hablado porque a mí, por ejemplo, me cuesta trabajo imaginármelo. Pero el sábado pasado se produjo en el aeropuerto del Prat, no en un aeropuerto escondido, el sábado en el aeropuerto del Prat, el segundo aeropuerto, en principio el aeropuerto de la segunda ciudad española, una pelea entre embaladores de maletas, a arroyos de papel film en las manos, pero a rollazo limpio, que acabó con cuatro detenidos, en el propio aeropuerto del Prat un sábado por la tarde. ¿Que eso es impropio? ¿Que eso es de película? No, eso es de un aeropuerto gestionado por AENA. AENA, a la que según cuentan nuestros compañeros hoy de Economía Digital Galicia, le están lloviendo las demandas entre alguno de sus clientes por querer mantener de la pandemia los mismos precios que estaba cobrando a sus inquilinos cuando evidentemente el tráfico había bajado. Creo que el último, no sé si, perdonen si me equivoco, está en Economía Digital de Galicia, si ha sido con Biba y Lola o con Testillonia, con alguna de las marcas que está en los aeropuertos gallegos. En fin, como ven ustedes, no repetimos, hombre, no nos repetimos. Los temas sí están ahí, pero los datos creo que son nuevos y nosotros lo que hacemos es eso, recoger lo que da de sí la actualidad y darle una vuelta o un par de vueltas. Que si vamos a hablar del libro de Sánchez, hombre, pues, lo que ustedes quieran. A mí me da mucha pereza, pero bueno, uno aquí no deja de ser un conductor, que dicen, del programa, con nuestros invitados, Alejandro Ramírez, ¿qué tal, Alejandro? Y Bernat García. ¿Les parece que empecemos? Sí, pues venga, vamos a empezar. Empezamos, Alejandro y Bernat. Quizás es un tema, a mí me pareció muy llamativo, es un tema que nos puede pillar lejos. No sé si Santiago Abascal se ha envalentonado a la vista de esos datos o qué, con las declaraciones una vez más extemporáneas, ¿extemporáneas se dice? No quisiera pecar de Jesús Gil y Gil. O excesivas, diciendo que había que colgar o que ojalá parezca colgado, no sé, en fin, unas declaraciones absolutamente torpes y absurdas. No sé si se ha envalentonado por esto, pero a mí los datos de esta encuesta de France Info y Le Monde me parecen muy significativos. Más allá de las siglas. Ya digo que me cuesta trabajo hablar de extrema derecha, extrema izquierda, populismo, no sé, son conceptos que hoy en día cada vez tienen fronteras más difusas y más equívocas. Pero en cualquier caso son datos que van encrechendo. Y un 45% de los franceses, casi la mitad, al menos de los que han contestado a la encuesta, dicen que no les preocuparía en absoluto, no les supone ningún tipo de preocupación, que los huestes, los sucesores, la Alianza Nacional, creo que se llama el partido, de Jean-Marie Le Pen, pudieran estar en el gobierno. Alejandro. No, y aquí hay una visión interesante y es que en Francia el recorrido que lleva este partido de extrema derecha, fundado por Jean-Marie Le Pen, el padre de Jean-Marie Le Pen, pues ya tiene un recorrido que quizá en España le falta a Vox. Nosotros hemos hablado aquí muchas veces de que es que no tiene ningún sentido levantar un muro o aislar a un partido al que votan millones de personas, sobre todo, recuerdo lo anterior, es comicio con más de 50 y tantos diputados y que eso se tenía que normalizar de alguna manera, que es que no tenía ningún sentido el planteamiento que se hacía de crear ese cordón sanitario, porque al final isla a una parte importante de la población y sobre todo porque lo que comentamos también, que decía antes, Juan, que no se da respuesta por qué motivo tantos millones de personas se decantan por esta opción. Las ideas más radicales del panorama político. Efectivamente. Yo creo que en Francia también al principio en los primeros pasos de Jean-Marie Le Pen pues había una lógica preocupación, sobre todo porque los mensajes que lanzaban eran consistentes y no todo el mundo se podía sentir tranquilo con ese tipo de mensaje, pero yo creo que poco a poco eso se ha ido modulando también, la hija ha ido contribuyendo a ello y eso ha beneficiado un poco al que la gente pues vea ya de otra manera este partido, ¿no? Y yo creo que aquí en España pues todavía nos queda pasar un poco por ese proceso, ¿no? Que todavía hay mucha gente pues que se alarma con este tipo de declaraciones de Vox fuera del tiesto, que también sirven, como hemos comentado otra vez, de Oxígeno a Sánchez, que cuando me ha corralado esta siempre sale Vox con alguna de su ocurrencia bascal que sirve para victimizar a Sánchez, para que salga ofendido, ¿no veis? Todo esto, y aquí en España pues creo que ese recorrido una vez que se haga pues la gente también irá subiendo y viendo que, bueno, que no tiene sentido mantener ese muro, ¿no? ¿Os suenan por los auriculares? ¿No? No hay plata, no hay plata, ¿no suena? ¿Verdad? No hay plata, sí. Mire, él dice que no es de extrema derecha, ¿no? Que él es un ultraliberal, entonces creo que es que ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? En Europa y también en Latinoamérica. La extrema derecha como tal ya no es esa fuerza que hace 20 años o que hace 15 años asustaba por Nueva, por neonazi, y ha ido mutando, ¿no? En Francia los lepenistas es que son la oposición, o sea, han sido el segundo partido, han llegado en la mayoría de las rondas presidenciales han llegado a segunda vuelta por encima de los candidatos tradicionales, conservadores e incluso socialistas. Muchos de sus líderes llevan muchos años gobernando regiones francesas y municipios, sobre todo en el sur de Francia. Esa extrema derecha es Meloni extrema derecha. Está claro que no es la Liga Norte, no son los postulados de la Liga Norte, pero la apoyan y Meloni está gobernando Italia. Entonces, claro, el hecho de que tengas algunos gobiernos consolidados de lo que tradicionalmente se llamaría extrema derecha o derecha alternativa o ultraderecha, pues hace que la gente le pierda miedo porque Meloni en Italia no está pasando nada fuera de lo normal, no se han prohibido, no se está deportando inmigrantes en masa, ni se están tomando medidas, digamos, antidemocráticas o totalitarias. Entonces, supongo que hace que cambie. Vox, pues en España estamos todavía en un fenómeno nuevo, que yo creo que no sé si llegará a triunfar. Hoy por hoy el gran caladero de votos lo sigue teniendo el PP en España como de la oposición, aunque ganará las elecciones, pero sigue aumentando apoyos parlamentarios. Bueno, quizá eso cambie en unos años, pero en Argentina está claro que se ha visto que hay un hartazgo, todo el mundo que haya visto a mi ley en la tele se puede preocupar de lo que puede pasar en un país con un hombre así al frente, tiene momentos brillantes, tiene un discurso muy acertado en lo económico en algunos puntos, pero también hemos sido todos testigos de desvaríos múltiples, diciendo que había que privatizar las calles y que los vecinos debían alquilarlas para sacar beneficios y pagar estas cosas, pues dices, no sé, si estás hablando para un país del siglo XXII, pero hoy en día ese es tu programa de gobierno, bueno, pues parece que no, entonces, bueno, las cosas están mutando y en Francia es que no es la derecha alternativa, es que la derecha tradicional ya es alianza nacional o la nueva versión del frente nacional, eso es la principal fuerza de la oposición. ¿Por qué a los franceses no les preocupa la extrema derecha? Utilicemos para entendernos mejor y para no complicar más las cosas este calificativo y a los españoles CIVOX. ¿Por qué? Desde tu punto de vista. No, un poco creo que en parte por lo que apuntaba a Bernardo, porque ese recorrido, esa presencia ya en los órganos de gobierno, esa gestión que llevan realizando desde hace año, pues ha roto un poco ese mito de que iba a ser un poder destructivo en las regiones donde estuvieran al frente los ayuntamientos y en todas las instituciones, ¿no? Y aquí es que está recién entrada en las instituciones que ha tenido todavía poco tiempo para poner en marcha sus programas de gobierno y para actuar, ¿no? Entonces todavía necesita un margen de tiempo para que la gente vea si todo lo que ese apocalipsis que se ha anunciado cada vez que se firmaba un acuerdo con el PP en comunidades o en ayuntamientos que iban a gobernar se va a producir o no, pero no parece que ese sea el camino. A veces me pregunto si efectivamente de verdad que me lo pregunto. Si quizás esté siendo injusto con Sánchez porque no comulgo muchas de sus ideas y sobre todo de su forma de actuar, ¿no? Pero me gustaría que algún sanchista o alguna persona que no estuviera o que supuestamente no tuviera los prejuicios que en teoría tengo yo, que no creo que los tenga, me contestara porque ayer Lund, ayer fue la presentación del libro de Sánchez o esta mañana. Esta mañana. Aunque desde ayer ya venía... Esta mañana había 14 ministros, si César Calderón no los ha contado mal, porque es al que he leído un Twitter, en la presentación del libro de Sánchez. Que como decía un tuitero que alguna vez participó en un libro de otro expresidente dice lo malo no es que no lo haya escrito, lo malo es que ni lo ha leído. Había 14 ministros y ayer, fue ayer, creo, en la toma de posesión de Milley, uno de los grandes países latinoamericanos, el tercer país según como latinoamericano por producción, etcétera, después de Brasil, México y Argentina, el rey estaba más solo que la una. Es decir, decidme de verdad que alguien me diga no, estás equivocado, esto es así o no es así. Este es el gobierno, es un gobierno que solo piensa en Sánchez y no piensa en los intereses españoles, ni siquiera el ministro de Exteriores acompañaba al rey. El rey más solo que la una. Yo no recuerdo una toma de posesión de un presidente en el que el rey haya estado solo. Yo creo que además es de protocolo que vaya acompañado. Y sobre todo que se ha visto que hoy lunes y después de un largo puente pues no tenían la agenda muy, no tenían mucha actividad los ministros de Sánchez. Uno pensaba que después de un largo puente iba a haber... El libro, la presentación del libro. Pero ahí estaban todos, o sea que ninguno tenía esta mañana nada que hacer en el ministerio. no sé, alguno de nuestros... Un gobierno que acaba de arrancar. De nuestros oyentes o la gente que nos ve, no sé cómo se llaman, televidentes o videntes, no sé, televidentes o lo que sea. No nos insulten, hagan lo que quieran, pero si es posible, de verdad estamos equivocados. O Sánchez ha decidido ya también, por supuesto, pasarse la frontera de cualquier tipo de obligación protocolaria, cualquier formalidad administrativa, etcétera. Pero es que se olvida que el presidente de todos los españoles, que es que no, por una cuestión personal, porque no le caiga bien, porque no sea de su ideología, tú tienes que representar y tiene que enviar a gente y más a un país con el que nos une muchísimo más. Y más aún el presidente de turno de la Unión Europea y vas a ver a un dirigente de Palestina con el pollo que hay y no vas, no estás en la toma de posesión de un país donde hay miles y miles de argentinos que viven en España que siguen siendo argentinos y no vas allí, dejas que vaya solo el rey. Y casi medio millón de españoles que viven en Argentina. Pero es verdad que el rey cubrió bien ese hueco y no sé si os disteis cuenta, pero yo le noté otra cara diferente a la que tiene aquí cuando acude a los actos con Sánchez y con los ministros. Hombre, no lo quieren derrocar ahí en Argentina todavía. Este es un gobierno amigo que no es el suyo. A lo mejor estaba buscando ese un hueco, ¿no? Oye, mira, alguna calle que quieras privatizar que yo creo que... Modelo de un commonwealth a ver si podemos volver a... Bueno, sí, la verdad es que es lamentable, es lamentable que no hubiera ningún ministro ayer, pero con lo cual te das cuenta del talante de este gobierno que es que ni aliados ni moderación ni es una lógica de amigo-enemigo y, bueno, estaba el rey ahí y Milley y ninguno de los dos son amigos de Pedro Sánchez y ninguno de los dos tiene que hacer nada y, bueno, con lo que decíamos a nivel institucional dentro de España se ve que este gobierno no tiene ningún interés en guardar las formas y que va precisamente al choque, al enfrentamiento continuo con líderes institucionales o políticos que no comulgan con ellos. Muy bien, habíamos hablado, ¿se acuerdan? Este es más fácil, no hace falta que busquen mucho en la hemeroteca, pero el anterior programa, el anterior episodio de la plaza lo titulamos Los hombres antiayuso de Sánchez. Si no se acuerdan ustedes, pues les hacemos como dicen los catalanes cinco céntimos de ello, les hacemos un brevísimo resumen y es que una idea de Alejandro Ramírez señalábamos que este gabinete de Pedro Sánchez parecía más un gabinete pensado para la confrontación especialmente con Isabel Díaz Ayuso y la comunidad de Madrid que no para presentar un balance exitoso cuando acabara la legislatura. Los currículums de una buena parte de los ministros pues no se sabe bien cómo se acoplan o cómo encajan el puesto para que han sido designados y en cambio sí pensábamos que estaban eran gente que iba a ir simplemente a morder en lo que intuíamos y ojalá nos equivoquemos de verdad ojalá que iba a ser una de las obsesiones de Sánchez de esta legislatura que era laminar el poder de la región donde está la capital de España por cierto era uno de los anuncios de la fiesta de la constitución que más se colgaban en banderolas por Madrid artículo no sé cuántos de la constitución Madrid es la capital de España y tal laminar ese poder reducirla y bajo ese mantra habíamos empezado a ver algunas propuestas peregrinas por no hablar de la endeblez intelectual de aquellos que lo proponían como lo de descentralizar el Museo del Prado esta semana con motivo de los problemas en cercanías de Madrid los trenes de cercanías también hay problemas o ha habido problemas en los trenes de cercanías en Barcelona en Valencia creo recordar etcétera etcétera pues ante la queja del gobierno de la comunidad de Madrid de que por favor que Sánchez saque ya del cajón un plan que data de hace 5 años y empiece a invertir en el transporte por cercanías de Madrid ha respondido el señor Puente Oscar Puente si no recuerdo mal como acostumbra saltando la yugular esto si es un Doberman esto si es un Doberman y de pura raza insultando bloqueando a todo aquel que le llevaba la contraria en Twitter en una acción un poco paranoica es decir este ministro va a conseguir bloqueando a las personas que le siguen en Twitter o es que su política va a estar en Twitter solo pues no la riendo mucho la ganancia pero en fin pero hemos tenido un numerito y hemos empezado a ver lo que de alguna forma intuíamos o sospechábamos que era que este es un gabinete pensado para varias cosas pero una de las primeras sin lugar a dudas es laminar el poder que tiene la Comunidad de Madrid pues porque es la Comunidad de Madrid porque es la Comunidad donde reside la capital de España porque Madrid se lo ha ganado el poder de Madrid como capital y de su representante la Presidenta de la Comunidad de Madrid la señora Isabel Díaz Ayuso Sí, lo que anticipábamos la semana pasada hoy lo ha reflejado también el PP de Madrid con un tweet donde dice esto es lo que nos espera a partir de ahora con este perfil de gobierno que lo que buscan es la confrontación con la comunidad e intentar hacer una oposición a la Presidenta de la Comunidad de Madrid y la verdad es que ha sido un espectáculo pues bastante lamentable porque lo lo que uno se espera lo último que se espera de un ministro que tiene ante un problema pues una grave crisis como se está produciendo en cercanía con unos descarreglamientos que hacía ya mucho tiempo que no se veía pero que al final se seguirán produciendo ante esa falta de inversiones pues da una respuesta ya acabo de aterrizar vamos a poner esto en marcha vamos a hacer lo que sea responder con gestión y no con insultos no bloqueando a la gente que le pedía explicaciones no insultando pero eso es lo que hablamos es el perfil activista el perfil de Ariete que ha querido imprimir Sánchez en su gabinete y con una obsesión tremenda sobre Ayuso sobre Madrid y enfrenar todas las posibilidades que pueda tener de aspirar a algo más la Presidenta de la Comunidad de Madrid y lo que dice empezamos por Oscar Puente pero tiene que venir el resto que esto ya lo anunciamos va a ser en cadena la reacción en cadena de todos los ministros sí, claro tiene Oscar Puente y luego vendrá Mónica García Ministra de Sanidad Isabel Rodríguez Ministra de Vivienda bueno pues lo van a poner todos además con este tono que yo creo que les beneficia pero no se sabe muy bien qué es antes y el huevo o la gallina ¿no? si cogen estos perfiles para insultar porque saben insultar o una vez llegan al puesto entienden que lo que tienen que hacer es insultar y cuanto más insulten más se van a ver y más van a a tener visibilidad le hablaba de ti ¿no? tú céntrate en construir a Oscar Puente a Ayuso tú céntrate en hacer pero ¿esto qué es? ¿no? porque ¿cómo le hablas de tú así a una Presidenta? ¿te has hablado a ti? ¿te has tuteado? ¿la conoces? ¿no? no sé son esas formas que luego si este mismo mensaje hubiera sido Presidenta lo que debe usted hacer seguramente habría pasado desapercibido ¿no? hubiera sido un toma de gracia más la convocas a una reunión para abordar el tema pero tratar a una Presidenta autonómica igual que tratas a igual que tratas a a a tu vecino o a tu o a tu cuñado en Nochebuena pues es que sorprendente ¿no? si Ayuso lo hubiera llamado Sánchez tú céntrate en hacer tal no sé qué y déjate de estar estaríamos los grandes medios del país estarían diciendo madre mía las pérdidas de la institucionalidad esto es gravísimo y tal y sin embargo aquí no pasa nada ¿no? pues bueno y la es que volver a lo de la presentación esta de tierra firme ¿no? del libro este es que yo lo estaba escuchando esta mañana es que le da igual todo es que era tan preocupante lo que decía Pedro Sánchez cuando le preguntaba a Jorge Javier Vázquez y una periodista de la SER era tan preocupante lo que decía como la imagen del del público de la audiencia toda la primera fila llena de ministros directores de medios de comunicación empresarios encandilados todos todos los ministros riéndole las gracias a manos con las manos abiertas una imagen atronadora ¿no? sobre todo haciendo burla de la figura del mediador haciendo una una coña ¿no? de no sé si la habéis visto ¿no? diciendo Jorge Javier Vázquez le dice Jorge Javier Vázquez usted debería presentarse al programa de supervivientes y él dice bueno pero si es en Honduras ¿no? lo grabáis porque si fuera en El Salvador tenemos un mediador de ahí bueno todo el mundo riendo bueno pero esto no es o sea no forma parte de una estrategia porque hay un grave conflicto social en España una grave crisis territorial que hay que aplacar y te lo tomas a Guasa porque es que se lo está tomando todo Guasa se burla de la oposición se burla de sus propios socios parlamentarios se burla de Puigdemont se burla de Feijó se burla de Abascal a veces pone una 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 coge la pose más seria ¿no? y a veces se rompe a carcajadas es que es realmente un hombre que da la sensación de que está sobradísimo que que tiene que bueno que se siente con todo el poder y legitimidad para ser como es él porque es que tú le oías y tenía un punto chavacán a veces de conversación de bar de conversación de bar dejando minas minas por todo el terreno contra la contra la convivencia precisamente que él quiere quiere defender a mí me gusta que los políticos tengan sentido del humor y que gasten broma y que de vez en cuando pero hay cosas que yo creo con las que no se debe bromear y una de esas es la figura del mediador una cosa tan grave tan humillante para España y que no sabemos cómo va a acabar porque cuando venga con el referéndum debajo del brazo verá si se ríe Sánchez pues es que planteaba hoy Bernardo pues se reirá también porque a él le da igual se reirá si se lo tomara coña porque él llega a un punto que yo creo que está en una dialéctica interna de yo contra las encuestas y yo contra ciertos medios de comunicación que no se da cuenta de que esto tiene que está desprotegiendo España y sus instituciones de lo que venga es que cuando vengan los otros sean los que sean los otros van a arrasar van a arrasar van a arrasar se van a cargar si tú has puesto a tu excomisario mediático excomisario político exsecretario de Estado de Comunicación lo pones al frente de la agencia F es que igual mañana vienen otros y se cargan la agencia F o le dan la agencia F a los de la fundación y le van a hacer igual y es que cuando se rían y digan oye voy a probar es que yo a todo el grupo neonazi que han estado tales que los amnistío porque tal es que no vas a poder hacer nada es que cuando tú vayas remodelando leyes y seas capaz de imponer y de mentir sobre las nuevas mayorías de órganos colegiales acusas a los jueces y tal cuando venga otro gobierno más extremo que tú y todavía con las narices más cargadas por decirlo de alguna manera y lance comisiones de investigación contra todos los jueces por la democracia contra profesores universitarios que están defendiendo según tu gobierno fake news que tal cuando haya en esto tú no podrás decir nada porque tú te lo has cargado todo y Pedro Sánchez está ahora en su tercer mandato y tiene un tercer mandato que el primero con una moción de censura que engañó a unos pocos en las segundas elecciones se presentó y engañó a bastantes y ahora ya ha engañado a todo el mundo y a la vez a nadie porque todo el mundo sabía lo que había y se siente diciendo bueno ahora ya estoy en el final de mi fiesta y hago lo que me da la gana y luego me voy a ver que otra cosa pero es que el terreno que estás dejando es muy peligroso para el que venga porque toda la gente que está aguantando que tiene que tragarse esos postulados que pactes con la gente de la amnistía y tal y que ve como tú una y otra vez sales mientes y te ríes de la gente esa gente no va a estar pensando en el cheque en balance en los equilibrios institucionales en la moderación cuando llegue al gobierno todo lo contrario se va a cargar de argumentos y seguramente lo harán mal pero nadie va a poder pararlos la gente ya estará inmunizada contra eso o repetiría repetiría la pregunta pero no es hora porque a los franceses cada vez les preocupa menos la posible llegada de la extrema derecha al poder pues yo creo que Bernat acaba de explicar esta mañana he visto un porque a los españoles aún si he visto un tuit de Pachi López a raíz de las declaraciones de Pachi López creo que es portavoz en el Congreso de los Diputados del Partido Socialista Obrero Español a raíz de las declaraciones de Abascal desafortunadas desde mi punto de vista las declaraciones se cogen a un clavo ardiendo y el tuit de Pachi López pregunto al señor Fijo que me le merecen esta declaración si las ha hecho el señor Abascal pregúntele al señor Abascal directamente pero todo su esto y eso la gente se lo va a seguir creyendo es identificar Fijo con Abascal en eso se basa su éxito en eso y en el desmembramiento vaciado del poder que tienen las instituciones pero es que perdona la cosa pero que morro es que yo no sé por qué hay que entrar en la retórica de condenar a lo que ha dicho Abascal una frase que tus socios la gente a las que estás aplaudiendo a la que le estás dando sacas llenas de millones de euros de financiación es gente que ha puesto colgando al rey boca abajo monigotes del rey en un puente que ha quemado su efigie en fotos en estatuas por toda Cataluña que ha estado quemando fotografías del rey esa gente son los que a los que te has lanzado a los brazos porque porque esa gente hay que traerlos hay que estar con ellos entonces ¿cómo vamos nosotros a aceptar y a indignarnos por una frase de Santiago Abascal cuando esa frase es llevada al independentismo a Esquerra a Junts a toda esta gente a los comuns a Yolanda Díaz que ha dicho que bueno que en España nos hubiera ido seguramente mejor si hubiéramos decapitado algún rey que eso lo ha dicho esta gente a Bildu que son herederos políticos de gente que no es que dijera que asesinaban 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 colgaban extorsionaban etcétera etcétera y esta gente es tu mayoría de progreso entonces hay que apagar con un botón moral a Pedro Sánchez a Pacho y López cuando están cuando se llevan las manos a la cabeza por este tipo de cosas yo tenía un amigo que fue diputado de cuando los diputados eran cosas serias en este país a Raya Mayor había sido antes alcalde y siempre me decía si el pobre que había acontecido cuando oía estas cosas declaraciones como las de Puente en las que llegó a acusar civilinamente de que quizá la Comunidad de Madrid estaba detrás de los accidentes de cercanías porque quizá se debía más un boicot que otra cosa usted es consciente de eso si no es consciente se calla porque los ministros del gobierno solo hablan a través del boletín oficial del estado porque son ministros del estado y el gobierno de España usted no puede transmitir sus sospechas usted no es quien usted está cobrando para no transmitir sospechas sino en coar expedientes usted cree de verdad que hay un boicot que hay una mano negra detrás de los accidentes de cercanías tiene todo el poder del estado tiene fuerzas de seguridad del estado tiene investigadores tiene toda la maquinaria del estado demuestre que es verdad y entonces sin piedad y entonces sin piedad pero si no un ministro dedicado a lanzar insillas y luego me decís sobre el tema de la educación Miley es un personaje histriórico es un personaje de poses gestos y a veces discursos habrá cadabrantes sí pero Miley hizo un discurso a la vez que cuando entraba la presidenta o presidente esta en principio formal lanzaba una peineta uno de los seguidores de Miley esta es buena Miley es un chavacano bueno hay también otro tema dentro del de lo que estamos hablando del discurso y de Sánchez la presentación de su libro también lanzando un golpe bajo a Feijón diciendo bueno primero dijo que era un político resistente y tal pero claro alguien con una relación tan estrecha con un narco pues no es alguien otra vez con eso no es alguien defiar no es alguien que pueda gobernar un país pero bueno por lo que hablamos si dice que tiene una relación estrecha pues vaya y lo denuncia que la policía lo detenga y no que lo juzgue eso pasó esa foto fue hace veintipico de años y el que sabe cómo fue esa relación no han demostrado no ha habido nada más solo la foto en todas las campañas gallegas no ha habido nada más de la foto en que benefició al narco que hizo lo que sea y hoy sale con eso pero es que en la presentación estaba diciendo que claro que en el debate se vio que no se podía es que hay que reírse te tienes que reír que en el debate dice Pedro Sánchez no es que en el debate se vio que claro que no puedes salir y mentir y salir impune no sí sí se vio que sí porque tú estás aquí como él es que dijo una frase de que la ley no se había aprobado y eso es mentir pero buen hombre se ha estado mintiendo sin piedad de todo sobre todo en todas sus facetas políticas es como la película esta de los chinos de todo a la vez en todas partes si tu mentira es eso es una versión poliédrica y sales ahí diciendo que no que es que las elecciones vieron que Sánchez no que feijó que es que mentir no puede ser impune es increíble amigos camaradas venga vamos con la productividad que es un tema que me preocupa de siempre nos preocupa evidentemente quizás es un tema más técnico es un tema menos pero es que no lo habría traído porque ya lo hemos comentado otras muchas veces si no hubiera hasta tres informes distintos que dicen que mes a mes vamos para atrás y es que no estamos escuchando de este gobierno ni una sola palabra ni una sola palabra para carregir esta situación bueno evidentemente si reduces la jornada laboral aumenta la productividad porque uno de los de los el denominador al aumentar o el numerador ahora lo recuerdo porque estoy este directo no me permite hacer las matemáticas fáciles pues aumenta ¿no? es que ahora disminuye las horas de trabajo si se supone que se hace lo mismo se supone por menos horas de trabajo aumenta la productividad por hora de trabajo pero no es eso de verdad no es eso de lo que estamos hablando estamos hablando de empleos con más alto valor añadido estamos hablando de haber cambiado el modelo basado casi exclusivamente en el consumo familiar la hostelería y el turismo es decir sectores muy tremendamente dependientes de haber perdido una otra y otra y otra oportunidad estamos hablando de que la brecha por ejemplo con la economía alemana se ha aumentado en cinco puntos en tan solo una década y los puntos en estas magnitudes macroeconómicas se miden muy despacio no se gana no se pierde un punto así como así y sobre todo que ahora sí que estamos perdiendo esa gran oportunidad con un dinero que viene de Europa que estaba destinado precisamente a eso a cambiar el modelo económico de España para no depender tanto de de servicio de construcción de valores que no aporta nada y centrarse más hacia una sociedad más industrializada más avanzada pero bueno viendo el reparto que se está haciendo de esos fondos pues no parece que ese fin se vaya a conseguir por eso a mí también ahora como están despidiendo en olor de multitudes a Nadia Calviño como la gran ministra de economía y nos deja una economía exactamente igual no peor que la que se encontró que fue la última en recuperarse de la pandemia que yo recuerde no ha hecho ninguna reforma de gran calado que lo que ha provocado ha sido un enfrentamiento con los empresarios que lo que ha hecho ha sido acusaciones insultos y será recordada por los impuestos extraordinarios a la banca a la energética y por ese tipo de medidas porque al final los datos no hay nadie en el gobierno que hable de mejorar esto y no hay nadie en el gobierno que le preocupe al contrario lo que van es en la dirección distinta en la dirección contraria lo que comentábamos también que al final lo que ha hecho ha sido utilizar este gobierno como trampolín para sus proyectos personales porque no es normal que a una persona que nombraron ministra de economía en 2017 en 2018 ya se postulaba para ser directora del FMI en 2000 eso fue en 2019 en 2020 quería ser presidenta del Eurogrupo lleva de salida lleva de salida además quedaba igual el puesto lo que quería era salir de aquí como fuera entonces tú eras la que pide compromiso a la gente tú la que está comprometida y lo que hizo en la última campaña fue abrazar al sanchismo de una manera extrema por eso porque las dos veces anteriores pues ese apoyo no había sido muy muy explícito y ahora dice si ahora ya me pongo de parte de Sánchez me olvido de mi independencia y comparto todo seguro que me va a ayudar a que a que esta candidatura sea efectiva y veremos a ver lo que vamos a pagar por esto eso también está claro porque aquí la gente no te cede ¿qué crees que se va a dar en contrapartida? pues en contrapartida puede ser que Francia se lleve la sede anti blanqueo creo que era que Madrid quería luchar por ella y es posible que esa lo lleve Francia y después no hay que olvidar que tenemos elección europea que va a haber reparto de cargos dentro de Europa en los que España igual tiene que pagar aquí y eso y también por último parece como si ahora también han descubierto este es el peso de España como si no tuviéramos español en puesto de relevancia que Luis de Guindo es el segundo del Banco Central Europeo el segundo de Galagar que Campos José Manuel Campas está el presidente de la autoridad bancaria europea que tenemos gente por todos lados y Magdalena Álvarez fue vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones precisamente que parece que es que ahora estamos descubriendo que España ocupa puestos de responsabilidad bueno y rato que fue director del FMI aunque después salió como salió la cosa pero parece como si aquí es la primera hora en conseguir un puesto de relevancia gracias a Sanchi este gobierno que puede con todo pues hasta aquí y más cosas que descubriremos nosotros que somos gente de aprender y lo que nos puede deparar este gobierno y todos los demás gracias Alejandro Ramírez gracias Bernat García gracias Covadón Galacruz Manuel Hernández y Pablo Ballester hasta la siguiente hasta el siguiente episodio de la plaza hasta entonces gracias 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 ¡Gracias!